Nunca sabría decir por qué escribí estas piezas previas. Me llegaron como sueños que de pronto tuve necesidad de completarlo en la escritura. El acercamiento a la obra de Lisa Lerner viene por esa labor que estamos tratando de hacer a través de los años, que no es otra que la crónica musical y la crónica literaria, la crónica dramatúrgica. Y buscar en Lisa Lerner, quien es una persona afín en muchos sentidos, pues cuáles son sus piezas de teatro concreta, es para nosotros una motivación enorme. Lisa Lerner hizo básicamente dos grandes obras de largo aliento, como son Vida con mamá, En el vasto silencio y Manhattan, y estas cinco piezas que estamos ofreciendo. Buen día. Es usted el redactor del papel literario. Dicen mis amigos que yo me esmero en dar la mano con mucho calor. Ellos dicen que yo sonrío mucho y que me empeño en dar la mano en un mundo donde nadie tiende la mano, porque ya nadie tiene manos. Yo no pertenezco al ala oscura de ningún partido político. Yo no limito con ningún partido. No, ni siquiera el partido comunista. Yo soy solo este desamparo. ¿Usted pretende preguntarme cuáles son esos absurdos? ¿En serio? Ay, qué pena. La entrevista sí era una escritora. Bueno. El absurdo. Es esa suficiente cotidianidad que devora al corazón trascendente. El absurdo es una mentira que siempre contiene una verdad. Cuando escribí la primera pieza de esta serie, la bella de inteligencia, no sabía que estaba escribiendo teatro. Mostré en escrito la bella de inteligencia a Salvador Garmendia y a Rodolfo Isagirre. Pensé que solo había escrito una modesta sátira de la realidad y me dijeron, Elisa ha escrito un escritor coleccionista de cuadros que termina por escribir maravillas. ¿Qué tal? Estoy, estoy, estoy para ayudarme intentando conseguir un cargo en un instituto de cultura. ¿Y qué vas a responder a los cuestionarios que te entreguen? ¿Vas a decir que escribes? No, no, no soy escritora No aparecí en la reciente antología De la respetable revista latinoamericana El rato planetario Y en fragmento Un escritor solo quiere sus palabras Pero no tengo rentas ¡Shh! Este canto es un asunto serio Un asunto extremo ¡Cantas mal! ¡Muy mal! Tu voz luce desfalleciente Sin fuerza ¡Vamos! ¡Comienza de nuevo! ¿Quién tiene miedo? ¡A Marta Trava! ¡A Marta Trava! ¡Tengo miedo! ¡Deme la llave! ¡Deme la llave! ¡Deme la llave! ¡Deme la llave! El País Monotológico Es una pieza En que quiero hacer el retrato De una mujer muy aficiosa Para poder reinar En cualquier mundo En que ella pueda triunfar Las tratamos hasta de poner en orden En cronológico Viene la bella de inteligencia Como su obra prima En los años 59 60 Después El País Monotológico Luego también tenemos Cuando se desarrolla el tiempo La mujer del periódico de la tarde Que ya en los años 70 También gana ella un premio municipal Por esa pieza Después Jean Harlow Que he tenido La fortuna De ser la persona Que La ha montado Digamos Tres oportunidades Ya este es el tercer montaje De Jean Harlow Y luego Un estreno Ella misma dice Yo tenía olvidada esa pieza Y la cazamos ¿Saben dónde? En una revista nacional De cultura Esa pieza Se llama Mafalda Y aquí En estas Cinco obras breves De ella Consigue su estreno Ay Siempre la veo llevando Las bolsas de las compras Una señora mayor Su mamá Pensé que Todas las escrituras De la puerta Pensé que Solo tenían amantes O son los escritores Los que tienen amantes Bueno En todo caso Creo que los escritores Más que amantes Cuelgan del brazo Los sangrantes ovarios De las mujeres Con las que duermen Yo aquí Vengo a leer los periódicos De la tarde Usted también viene Cada quien tiene Una forma distinta Y particular De adelgazamiento Hay quienes tienen Formas épicas Hacen gimnasio Extienden los brazos Hacia la derecha Hacia el oeste Hacia el este Hacia el lejaroeste Confrontan A los más Terrible Hacia el vaquero Hacia el Prestidigito Hacia el Bueno Usted todavía No se ha tomado el té Le llaman mesonero 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 Tráiganme un campeón Señora No por favor No proteste No proteste Diciendo que lo esco más joven Ay Ustedes los escritores Son todos unos hipócritas Bueno Para conseguir un empleo A veces tienen que Adular tanto Mentir tanto Aunque usted parece Compartir más con su mamá Que con la literatura La imputualidad Será de ahora en adelante Mi norma Ya no podré llegar De primera a ninguna parte Excepto A la lectura De los periódicos Vespertinos Porque Se ha dado cuenta Que los periódicos Vespertinos Están hechos Para gente de mi edad Para gente A la que no le va a quedar Muchos años más de mi edad Un de la violenta La maligna Rafa En las notas Que más de la tarde El autor del periódico De la tarde Al contrario Me surge De la asistencia A veces A la cafetería Que hubo mucho En Caracas Unas décadas atrás Y donde a veces A cierta hora No muy judiciosa Podías advertir La soledad Y el fracaso El dolor Y también La belleza Cajas enteras De bombones Y pronto Vendrá La uniformada Sirvienta Con la vajilla De plata Del desayuno Mientras tanto Cómo bombones Aquí en mi lecho Blanco La alfombra La alfombra También es blanca Me gusta regar en ella Incontable cajas De bombones Muchas cajas Nunca serán abiertas Empiezo a vivir Demasiado intensamente Cuando comienza La filmación De una película ¿Puede que la cabanera No está mal Con su uniforme Negro? No, yo aprecio Yo aprecio Su delantal Que tiene la gracia De una de mis Cajas de bombones Ahora sí Me puedo mover Con extrema fluidez Por la alfombra Por el cuarto Abrir las cajas Que contienen Mi sombrero ¿Sombreros? Mientras Tengo una severidad Cerca La uniformada Camarera Aún permanece En el cuarto Con el carruaje Y los instrumentos De plata Del desayuno ¿Por qué? ¿Por qué todo Tiene que seguir Un orden? Si yo empiezo El día En mis pantuflas Blancas De tacón Lynn Harlow Lynn Harlow La escribió Nueva York Luego de ver Una bellísima Película Que se llamaba Dinner at night La cena Al azul Era una película De los años Treinta Y Lynn Harlow De alguna manera Fue un homenaje Al cine Y a la nostalgia De mi infancia A través De esa Famosa actriz Que fue Lynn Harlow Y que murió Tempranamente Son pasadas Las doce Y mi mamá De un momento A otro Puede venir A llamarme la atención Para que me duerma Definitivamente Contar ovejitas Es aún desconocer Otra Hipótesis El caso es Que yo ahora No quiero dormir Y es que Cada vez Estoy más Habitada De preguntas Las preguntas Incluso Han rebasado Mi cuerpo El tamaño De mi papamundi Los rostros De mi papá Y de mi mamá Las imágenes Que aparecen En el aparato De televisión Mis preguntas Trajeron Desorden A pequeñas Bolsas De arroz Cuyas cubiertas De celofán Y grano Corrían En atroz Dispersión Por el piso Como el traje Reciente De una novia Como si nunca Haberan conocido El anculoso Camino De collares De pernas Antes que el viento Ahuyentado Por los barcos Que no se ven En el mar Pero que se miran En un horóscopo De aguas Hubiera podido Destruir Las areñas Y más falta Describir Casi Como si estuviera Describiendo El sueño De una noche Anterior Pero la verdad Es que Surgió De una lectura Concienzuda Durante muchos años De esa tira Y yo no sé Si es realmente Cómica Es una tira Yo diría Filosófica De alguna manera En el comunólogo Yo he querido También Acercarme A lo que ha sido Siempre Mi vocación Desde la infancia Esa Caracas Esa Caracas De los años 60 70 Esa Caracas Donde todavía El talento femenino No es muy reconocido Y va poco a poco Adentrándose Dentro de lo que era El mundo intelectual En el mundo del teatro Se tenía A la actriz linda Como una cosa Muy importante Pero la dramaturgia La dramaturgia Que piensa La dramaturgia Que facilita Por ejemplo El hecho De que Una mujer hermosa Pueda ser inteligente De la soledad Que supone Algunas situaciones Dentro de la mujer De Como también Tienen Posturas sociales Críticas Posturas políticas Críticas Posturas intelectuales Críticas Y A veces Todo eso Envuelto Con cierto Este Sabor Yo no diría Trágico Pero sí Solitario A veces Melancólico Y una muy bella Feminidad En la obra De Elisa Lerner Y hay un estilo Que se nota Tanto en sus piezas Literarias Como en las piezas De drama Como en este caso Hasta cinco piezas reales Tanto en las 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 piezas reales abertura, o obertura si usted quiere decir, de esta obra, como ir poco a poco en todo lo que eran los intervalos que existían entre una pieza y otra, las transiciones, así hasta cerrar. Entonces nos atreímos también a componer una canción que se llama Vino, que consigue una canción muy bella en voz y en el pianismo de Prisca, y al final también González la cantando. A veces creemos que es necesario, si quieres dar secuencia a piezas breves, que las transiciones sean tan fluidas como las piezas. Las transiciones aquí no lo hace el personal del teatro o personal técnico, lo hacen las mismas actrices, entonces se van construyendo y se van dando las manos una a la otra obra, entonces tiene un sentido de globalidad en las cinco obras, y no que parezcan cinco obras, como puede presentarla para bien en un microteatro, usted sale de uno y entra en otro, todo es la misma obra. Sola, muy sola, muy sola, muy sola, muy sola, muy sola conmigo. El creador literario a veces deriva en la poesía, deriva en el cuento, deriva en la narración o en el teatro. Bueno, por poner un caso que sucede dentro de nuestros personajes famosos intelectuales venezolanos, lo podemos ver en José Ignacio Cabruja, quien era un individuo excelente libretista de televisión, también podía ser director de óperas, también podía ser lo de teatro, podía ser actor, y por supuesto un excelente dramaturgo, entonces una cosa no está divorciada de otra. Y donde se advierte mejor el genio de alguien es cuando hay unidad en eso, hay un tono. En el caso de doña Elisa Lerner, el tono de sus crónicas, de sus cuentos, está presente, por supuesto, en su obra dramática. Entonces, esa unidad se agradece. Fíjense que algunas veces invitamos a gente y le decimos, bueno, ¿qué son esas cinco obras? Si tú sabes de la obra de Elisa Lerner, no sé, bueno, ve y vas a conocer un estilo, vas a conocer un modo de escribir, un modo de mirar la vida a través de esas cinco obras breves. Y luego, si quieres te adentras en otras cosas, por supuesto, en las deliciosas crónicas de ellas, o en su parte de cuentística, o en su parte de reportar algún evento, cosa que hizo muchísimo, de crítica, en fin, varios aspectos literarios que tienen que ver con lo mismo. Es igual cuando hay gente que te dice, siento a veces que esos monólogos, esos diálogos, provienen de algo literario, y llegan a ese enredado, estás en lo correcto. Lo que pasa es que el teatro muchas veces tiene la condena de alguna gente de creer que es la estructura aristotélica, de que algo comienza, se desarrolla ya nudo y desenlace. Y existen otras cosas, hay la crónica escénica, hay el musical, existen esos libros de estampa que suceden frente a uno. Entonces, también en ese sentido uno puede percibir otro camino dentro de los muchos y múltiples caminos que tiene la tabla. Gracias. 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 Gracias.